Poeta de Oton Soños eternos de noches sin fin Y sombras al mediodía El sol para ti fue luna Y el negro el color de cada día El sol para ti fue luna Y el negro el color de cada día Te llamaba la muerte Y de la flor la espina Las tardes de lluvia y el silencio De la melancolía Las tardes de lluvia y el silencio De la melancolía Y en tu soledad sin luz Buscabas la forma De una nueva poesía Y en tu soledad sin luz Buscabas la forma De una nueva poesía Nadie supo de ti Y entró en tu mundo O en la casa que dejaste Con sus gruesos muros Y a sus alas vacías En tu Bogotá perdida Y ahora que te leo Vuelvo a encender los faroles Para ver el cielo azul Y contar tu seriedad Y ahora que te leo Vuelvo a encender faroles Para ver el cielo azul Y contar tu seriedad Tu seriedad Tu seriedad